Hola, soy Noelia Vera, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Se supone que hoy debería estar aquí contando que el concurso público para renovar a la cúpula de RTVE ya está en marcha. Sin embargo, y lamentablemente, no es así. ¿Por qué? Pues básicamente por la falta de voluntad política del Partido Popular y del Partido Socialista. Hace cuatro meses y tras mucho trabajo se aprobó por mayoría en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de RTVE. Y se supone que antes del 31 de diciembre tendríamos que haber tenido las bases del concurso público por el que se iba a elegir al nuevo presidente y al nuevo Consejo de Administración. Sin embargo, el PP y el PSOE parece que no tienen ninguna prisa en que esto suceda, a pesar de que le hemos insistido una y otra vez durante los últimos meses. Alegando, como hacen siempre, que hay que estirar los plazos porque tienen las agendas muy ocupadas. ¿Por qué? Bueno, pues sospechamos que porque la ley establece que si en esos tres meses no se aprobaban las bases para el concurso público, tanto al presidente como al nuevo Consejo de Administración se le podía elegir, como hace siempre el bipartidismo, las cosas. A dedos y repartiéndose la tarta según los intereses que tengan dentro de la casa. Mientras tanto, José Antonio Sánchez, el presidente de la manipulación de RTVE y de los ERE de Telemadrid, sigue ahí, de presidente. Como el Partido Popular y el Partido Socialista no han hecho absolutamente nada por llevar a cabo el concurso público, ahora la decisión de cómo elegir al presidente y al Consejo de Administración está en manos de la Mesa del Congreso y de la Mesa del Senado, donde tiene mayoría el Partido Popular y donde está bloqueando la situación para que absolutamente nada cambie. El espíritu de la ley que aprobamos todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, por consenso, se supone que era garantizar la independencia y traer más democracia a RTVE. La única forma de garantizar que eso ocurra y que los valores que queremos para la RTVE se mantengan es a través de un concurso público, que cualquier persona se pueda presentar con un contrato programa diciéndole a los ciudadanos qué piensa hacer en los próximos años con el servicio público de todos y de todas. Así que, señores del Partido Popular, dejen de estar tan preocupados por las noticias falsas y de dar tanto la vara con Rusia y céntrense más bien en traer la democracia y la independencia a la radio y a la televisión de todos y de todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!